... Rostros famosos se unieron a las estrellas del automovilismo de Toyota... ...en el Festival de la Velocidad de Good Good... ...para celebrar tanto los éxitos actuales... ...como los que puedan venir en el futuro. Toyota ha demostrado su amplitud de las tecnologías... ...que desarrolla en su estrategia multitecnológica... ...para ayudar a alcanzar un futuro neutro en carbono... ...en el Good Good Festival de Velocidad... ...la celebración anual del automovilismo... ...que tiene lugar durante cuatro días... ...en los terrenos de la histórica Good Good House... ...en Sasset, Inglaterra. Su plantilla de coches de competición en circuito y rally... ...en el festival también ha dejado patente... ...como la experiencia y especialización... ...que está acumulando en el automovilismo internacional... ...de máximo nivel, impulsa directamente su compromiso... ...con crear vehículos cada vez mejores para sus clientes. Rowan Atkinson, célebre actor de cine internacional... ...y aficionado a la automoción... ...se puso al volante del primer GR Yaris de hidrógeno... ...fabricado en Europa en el circuito de Good Good. David Richards, presidente de ProDrive... ...empresa de deportes de motor y tecnología avanzada... ...y el Duque de Richmond, propietario de la finca de Good Good. Fueron algunos de los invitados especiales... ...que pudieron ver el coche desde el asiento del copiloto. Toyota Gazoo Racing llegó con fuerza... ...con el ocho veces campeón del mundo Sebastián Oyer... ...el vigente campeón Kale Robanpera... ...y el aspirante al título de 2024, Elfin Evans. El equipo presentó tanto el GR Yaris Rally 1 Hybrid... ...como el Rally 2 World Rally Car... ...con novedad en esta temporada... ...y también puso a prueba el nuevo GR Yaris... ...un modelo de carretera deportivo desarrollado... ...con la participación directa de TGR VRT... ...y sus pilotos profesionales. El director del equipo Yari Mati Lavala... ...fue el anfitrión de la entrega oficial... ...de las llaves de las dos versiones... ...de edición especial del nuevo GR Yaris... ...Royer y Robanpera... ...con un mensaje especial... ...del presidente de Toyota Motor Corporation... ...y maestro piloto Akio Toyoda... ...alias Moricho... ...quien les daba las gracias... ...por su contribución al campeonato... ...y cada uno de los pilotos... ...que ha participado directamente... ...en las ediciones especiales... ...de las que sólo se fabrican... ...números muy limitados... ...adaptando el manejo de los coches... ...a sus preferencias personales. El itinerario del festival... ...incluyó un GR Yaris... ...a base de hidrógeno... ...fabricado en Europa... ...que ilustra el potencial del hidrógeno... ...y los combustibles neutros en carbono... ...que se pueden utilizar... ...en motores de combustión interna... ...y que está investigando Toyota. La estrategia multitecnológica... ...también se extendió... ...a los vehículos de apoyo... ...proporcionados por Toyota... ...para el festival... ...fue el caso del prototipo... ...el Toyota Hilux... ...de pila de combustible de hidrógeno... ...una nueva versión... ...del legendario pick-up... ...desarrollado... ...por un consorcio encabezado... ...por Toyota en el Reino Unido... ...y el Corolla Comercial... ...la primera furgoneta híbrida... ...combinada del mercado... ...de fabricación británica... ...ambos vehículos... ...lucían los colores... ...de Toyota Gazoo Racing... ...para la ocasión. El poderoso GRDK RG Lucebo... ...hizo gala de las capacidades... ...todoterreno... ...que lo convierten... ...en una de los principales... ...contendientes al campeonato mundial... ...del Rally Ride de la FIA de este año... ...y circuló por las tres pistas de Goodwood... ...el ascenso... ...la etapa de rally... ...y el tramo todoterreno... ...con Seth Quintero... ...y su copiloto Dennis Zen... ...a los mandos. ... ... ¡Gracias!